¡A Doña Juana Primera! Es aquí donde debo cantar Una zamba para esa mujer ¿Quién le puso amor a mi vida? ¿A Doña Juana quién me vio crecer? ¿Quién le puso amor a mi vida? ¿A Doña Juana quién me vio crecer? Por metán me vino a encontrar Un changuito apenas era yo Y la crianza que ella me dio Nunca la podré pagar Y la crianza que ella me dio Nunca la podré pagar A mi madre de toda la vida Esta zamba le quiero cantar Desde el alma en que llegue hasta el cielo Así Doña Juana la pueda bailar Desde el alma en que llegue hasta el cielo Así mi mamita la pueda bailar Y se va la que falta ¡A dentro! Bailarina de la Sachapera Unta el agua y delta jamás Con la orquesta del negro rufino Cuando las fiestas solían llegar Si te veo viejita bailando Bañuelito al aire para el carnaval El vacío que dejó tu partida La misa acorde lo quieren llenar Y cuando alguien entone esta zamba Seguro que tu alma allí andará Y cuando alguien entone esta zamba Seguro que tu alma allí andará Vuelta a mi madre de toda la vida Esta zamba le quiero cantar Desde el alma en que llegue hasta el cielo Así Doña Juana la pueda bailar Desde el alma en que llegue hasta el cielo Así mi mamita la pueda bailar Zambi la ciudad Zambi la ciudad